hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a tu canal en el día de hoy te voy a enseñar una función de nuestro celular en este caso puede ser iphone o puede ser android que sería compartir o duplicar pantalla en tu tv samsung en este caso un culet además de eso lo interesante todo esto es que te puede convertir tu tv en una cámara o un celular grande por por supuesto para eso nosotros vamos a utilizar o tenemos que tener encendido nuestro wifi en nuestro celular y además de eso el televisor tiene que estar conectada a la misma red que vamos a hacer ahora vamos a utilizar vamos a deslizar hacia arriba en este caso en iphone fíjate que está activo el bluetooth que también debe estar activo está activo wifi aquí nosotros vamos a escoger esta opción que dice duplicar pantalla y él automáticamente encuentra el tv si está conectado ya sea la red y también a bluetooth aquí nosotros vamos a coger samsung y fíjate de una lo conecta que es lo que nosotros necesitamos que haga aclarar que si es primera vez que usted va a conectar su celular o su dispositivo móvil al tv al momento de enlazarlo por primera vez le va a pedir un código que es el que usted debe ingresar ese código se mete en el celular y automáticamente pues se conecta como un permiso como ya había conectado a mí no me lo pide simplemente es una sola vez vez perdón entonces fíjate que aquí aparece la cámara si yo necesito colocar la cámara simplemente lo conecta y me convierte el tv en una cámara cabe aclarar que esto es para cuando uno tiene un dispositivo a ellos o iphone en este caso si tú tienes de pronto un celular o un dispositivo que sea android en este en esta opción puede ser el samsung ellos traen su propia aplicación que es más compatible si de pronto el celular no tiene esa aplicación la podemos descargar para eso te voy a dejar un vídeo por aquí abajito en el cual vamos a utilizar un celular que no tiene la opción para duplicar pantalla y te enseñaría cómo duplicar pantalla desde ese celular amigos si este vídeo te sirvió por favor te pido que te suscribas a este canal a que le des la este vídeo nos vemos en una próxima ocasión chao chao